Bla 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 Fire El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranca el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco cojones Lo que diga la ley Son la ficha el tranque el doble 6, nos fuimos al garete, hasta las 7, pero si dan las 8, recoge los motetes, hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como las 9, de la mía que lo que, mami dime a ver, como tu te mueves, hay que darte un 10, esto es pa' que goces, pa' que cambie voces, esta prendida en fuego, llama al 911, ya que me roce, rumora en las voces, que te pone sata, después de las 12, tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tu eres maldita, naciste un viernes 13, en el 2014, tenía 15, ahora tiene 20, y fuma cince, se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil, un 16, el número 1, se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió, a mi 5 cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque el doble 6, el número 1, se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió, a mi 5 cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque del doble 6, me pongo problemático, y matemático, multiplico yenes, y no soy asiático, yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaeton, le sumamos a otro clásico, da de mente a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma, le saqué, una bala de 22, le solté, como lebron jayne, el rey 23, la de mente a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma, le saqué, una bala de 22, le solté, como lebron jayne, el rey 23, en el 2014, tenía 15, ahora tiene 20, y fuma cince, se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil, un 16, el número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió, a mi 5 cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque del doble 6, el número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en 4 la partió, a mi 5 cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque del doble 6, Mami, que tú quieres